Muy buenas tardes familia, bueno, estoy dando un paseo por aquí por el puerto de Villa García muestro por aquí un poquito, hoy no está el día como para pescar, vale, hay alguno por ahí que bueno, que está pescando, pero yo he decidido hoy no venir a pescar una que se está levantando un poquito de viento y otra que ya veis está todo oscuro, ya veis las nubes como están, están descargando por la parte os muestro por aquí atrás, por aquí algo de lluvia está viniendo, hay algún valiente que son los que andan a los chopos, o sea a la sepia, pero yo nada, yo he decidido como digo de no venir hoy, ya que tengo que hacer unas cosas ahí tal y eso, bueno, también deciros vamos a tener ya no sé si para la semana o así vamos a recibir algo de un nuevo colaborador en el canal, como sabéis aquí estamos dispuestos y abiertos a nuevos colaboradores que quieran participar en en el canal de mucha tinta 2, bueno me pongo aquí delante y que me veis, ya veis qué pinta tengo, madre mía, a ver si me veis así bien, bueno pues vamos a tener un nuevo colaborador en el canal, no os voy a decir aún quién es, eso sí es una marca española que lleva más de 30 años, bueno pues haciendo artículos, vale, nada es lo que os iba a decir un poquito así y también tendremos otra marca también española, próximamente también, en cuanto lleguemos a los 3.000 que de momento ya veo que está bastante parado el canal, pues vamos a recibir seguramente que algo de parte de ellos para sortear en el canal, vale, no sé si haremos una colaboración más más larga pero de momento yo he hablado con ellos ya hace un antes de acabar el año y nada nos dijeron que sí que iban a hacer algo, vale, bueno y qué más había para comentaros así un poquito para hacer este vídeo así cortito y tal eso la rifa que hay hay muchos que que pensaban que iba a ser gratuito no es para adquirir pues una nueva cámara para grabar mejor más tiempo etcétera etcétera para eso es la rifa en cuanto se tengan esos 33 números cubiertos se procederá como digo al sorteo un sorteo que se lo va a llevar un único acertante a las dos últimas cifras del del cupón diario de la 11 más fácil no hay vale entonces cuando lo tengamos cubiertos si lo tenemos por ejemplo digamos hoy a la tarde vale entonces a la noche con el cupón de la 11 que sale a los sobre las 10 de la noche así a las dos últimas cifras que coincidan con el que tiene el número se lo lleva sin más vale así que nada nos vamos a ver los próximos días espero que ya grabando algo porque ya veis el tiempo no acompaña decían que iba a venir mejor tiempo pero ya se ve lo que hay vale así que ya sabéis si no estáis suscritos suscribiros a este canal a este canal que se vienen muchas cosas nuevas y no os podéis perder nos vemos chao